Un equipo no puede jugar por encima del talento de los jugadores. El goleador de Barcelona es Cortés, y está en apuros. Y comienzan los desajustes cuando los jugadores, que son buenos, los que tiene Barcelona, tienen una plantilla extensa, por sí solo quieren ganar el partido. Y eso es lo que se vio en los últimos partidos. En que el compromiso obliga a veces hasta desorganizar, porque quieren llegar al gol. El gol es de especialistas, usted lo sabe porque jugó en esa posición. El gol es de especialistas y Barcelona ha pensado en un 9, se va Garcés a mitad de año, porque Garcés estaba para mandarse a mudar. Tenía las baligas en el aeropuerto, pero de Bolivia no llegó nunca el ticket. ¿Y qué ocurrirá con Garcés? Quieres saber todo, Roberto. ¿Y sabe qué? Hay un amigo que está celoso, que tuitea de todo, porque él quiere que yo le cuente todo a usted. Yo no le cuento. Usted me pregunta, yo alguna cosa le puedo contar, otra no. No, la realidad, nosotros necesitamos de Garcés, de Mastriani, de todos los jugadores para ganar la etapa. Si se da alguna posibilidad para que salgan, Carlos ha tenido propuestas, las ha tenido Mastriani, las ha tenido Manuel, las ha tenido Bayron. Nosotros, como pronunciamos a nivel institucional, hemos decidido esperar que termine la primera etapa. Las propuestas que estaban, quizás estén para el campeonato que termina el 29 de mayo o para el 1 de junio, vamos a ponerle. Si están, ahí vamos a empezar a analizarla de nuevo. Pero para, insisto, para que pueda venir algún jugador, es importante que alguno se vaya para que el presupuesto no se vea engrosado. Y otra cosa importante, recién me mencionaba de Jorge Célico, y Jorge ha dicho públicamente que está muy contento con la plantilla que hemos armado. Eso valora enormemente el trabajo que se hizo, pero valora enormemente su calidad humana, porque valora lo que se hizo antes que él llegue. Si él puede ciertos puestos corregir, va a intentar hacerlo. Bien. Es cuando un jugador no lo vende y tiene propuestas. Ahora, yo le voy a preguntar algo con toda sinceridad. Esto de Bustos, que tiene amistad con los jugadores, influyó mucho cuando un futbolista no se va, porque el precio que ellos... A ver, ellos querían poner un precio y no dejaban que Barcelona imponga el valor jugador, sino que ellos imponían un precio. Especialmente Manuel. Desde ahí se notó un bajón de Manuel, un bajón. Me parece que coincidió con la lesión, Roberto. Sí, pero no se quiso ir. Hay que confundir ahí los tiempos. ¿No se quiso ir a Manuel? Él se quiso ir, yo lo acabo de reconocer, pero ya lo hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo en las posturas. A él lo complicó la lesión, no otra cosa. ¿Y lo de Castillo? Lo de Bayron... Sigue el interés, un interés más fuerte es en México. Yo creo que casi seguro a mitad de año es muy posible que él pueda irse. O sea, a mitad de año, antes de la Copa del Mundo. Sí, si llegamos al acuerdo que usted dice.